Fuente le va a pegar desde banda derecha, viene Fuente, este centro que llega Lo perdió Platense para agarrarse la cabeza y lamentarlo, muchos lo gritaron Llega para Pipo Cáceres Pipo que toca para De Petri, De Petri que va a ser marcado por este número 2 Lo salió a buscar Rodríguez Tocaron al medio para Gil, para Pipo, para Gil, para Pipo, para López, López, pica López Casi, eh, Clara fue para Atlético de Rafaela, desviado pero llegó Atlético La primera llegada franca para Atlético de Rafaela, pudo haber sido gol Una jugada que parecía que daban por perdida Un Rafaela que de rato se anima un poquito más, pero poquito del equipo visitante Efectivo sí, la vida más fácil Brian Robert le va a pegar, el aerosol de Faraoni salió, dos en la barrera Será por arriba Vendrá el estallido en Vicente López, centro que llega Casi en la línea, no se puede creer Los cerca que estuvo Platense se peleaban para no meterla los del Calamar Efectivo sí, la vida más fácil El capitán que ya toca Para el turco Hanuch El turco Hanuch El primer Adiz Bien Alemano, espera Gamarra, bien Alemano, espera Gamarra Qué buena la de Alemano, cayó en la puerta del área Y el árbitro está cobrando Faraoni, el árbitro está esperando que se incorpore Martínez Brun para mostrarle la roja De una amarilla Roja expulsado Brun Que ya estaba en monestado del primer tiempo El turco la mete, el turco ¿Dónde va el arquero? ¿Dónde va el arquero? Soliñak Gol Gol De Platense Salió mal Capogroso Lo define el Calamar 1 a 0 sobre el final Se la jugó Capogroso y le salió mal Definió muy bien Soliñak Aprovechando el gran pase que le dio el turco Hanuch Platense lo gana por ambicioso Con limitaciones Platense siempre quiso más Rafaela nunca Demostró ser el cuarto del campeonato Poco quiso Rafaela durante todo el partido Buscó más Platense y encuentra en el final Cuando parecía que el empate estaba sellado La victoria le encuentra el Calamar Para ilusionarse que puede mantener la categoría Brotazo profundo y arriba por la izquierda Para Domingo Y ahora para Lope Lope ¡Vega! ¡Gol! 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 De Atlético de Rafaela San Pedri De regalo Viene la tarde en Vicente Lope ¿Qué hizo el arquero Calamar? Gol de San Pedri 1 a 1 en 45 Señoras, señores Final del juego Se acabó la historia 1 a 1 Atlético de Rafaela Y Platense Con dos errores grandes De Vega Y de Capogroso ¿Qué es el arquero Calamar? ¡Gol! 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 Gracias.